Saludos a Valparaíso Zacatecas y a toda mi gente. Saludos a Valparaíso Zacatecas y a toda mi gente. Saludos a Valparaíso Zacatecas y a toda mi gente. Saludos a Valparaíso Zacatecas y a toda mi gente. Saludos a Valparaíso Zacatecas y a toda mi gente. Saludos a Valparaíso Zacatecas y a toda mi gente.